Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, damos inicio al foro Digitalización, Apropiación Social y Políticas Públicas desde una perspectiva ética y de derechos. Bueno, es un placer que nos acompañen. Tenemos una actividad de todo el día, así que muy bienvenidos. Organizan este foro el Grupo de Trabajo Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades, de Claxo, por supuesto, y la Fundación EULAC. Lo coordinaron Ana Laura Rivar, que aquí presente, Ana Barrera también, Roberto Canales, aquí a mi costado, y Susana Morales, en representación del Grupo de Trabajo. Bueno, yo creo que sin más podemos pasar a presentarnos y decir unas palabras en el sentido de EULAC y del GT de Claxo. Bueno, a mi lado tengo al doctor Adrián Bonilla, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami, magíster de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador, actualmente director de la Fundación EULAC, organizadora de este evento, exsecretario general de Flaxo y exdirector de Ecuador, sede Ecuador Flaxo. ¿Algo más se lo agregamos? Bueno. Del otro lado, mi colega Roberto Canales, doctor en Educación de la Universidad de los Lagos, Chile, miembro del Grupo de Trabajo de Claxo y de la Red de Investigadores de Apropiación de Tecnologías, organizadores del foro. Y por último, yo soy Silvia Lago Martínez, de la Universidad de Buenos Aires, también soy miembro del Grupo de Trabajo de Claxo, de la Red de Investigadores, del Instituto Shinosh-Germani de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, le damos la palabra al doctor Adrián Bonilla. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a las personas que conforman el grupo de trabajo y por supuesto a todos quienes hacen el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es la entidad que ampara la organización de este foro y del trabajo del grupo. La Fundación EULAC, a pesar de que se llama fundación, es en realidad un organismo internacional intergubernamental. Está constituido por los países de América Latina y el Caribe, agrupados en la CELAC, y por los países de la Unión Europea, y se fundó hace casi 11 años como resultado de las deliberaciones, cumbres y agenda común que los jefes de Estado de las dos regiones acordaron en un momento de intensa relación biregional. La misión de la Fundación EULAC es volver visible esto que se llama la asociación estratégica entre Europa, América Latina y el Caribe, volver asequibles y divulgar las políticas comunes que los estados, que los países han acordado y sobre todo incorporar a entidades, a actores de la sociedad civil en las políticas comunes biregionales. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un tema acordado por los jefes de Estado, que es ir en dirección hacia la construcción de un espacio común de educación superior europeo, latinoamericano y del Caribe, la lógica de incorporación de la sociedad civil es construir este espacio común con las universidades e institutos de educación superior de las dos regiones porque no es un tema que sea privativo o exclusivo de las decisiones gubernamentales. Las dos regiones, la Unión Europea y la CELAC, tienen una agenda común, que es una agenda que, dada la naturaleza de la relación biregional, es consensuada. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que las decisiones que se toman en términos de política común, europea, latinoamericana y del Caribe, requieren la quiescencia de todos los miembros. Esto obliga necesariamente, y esta es tal vez una de las ventajas de tener este tipo de asociación, obliga naturalmente a tener una agenda propositiva, de manera que la mayor parte de los temas, porque esta agenda tiene que ser acordada por los países del Caribe, por los grandes países de acuerdo al Producto Interno Bruto o Superficie latinoamericanos, por países que tienen gobiernos de distintas ideologías, esto tiene que ser consensuado. Esto tiene que ser consensuado, no es un tema de mayorías, es un tema de consensos. Por eso es que la agenda común normalmente es propositiva, en este caso, y gira básicamente alrededor de algunos temas de desarrollo. El acuerdo, el consenso de las dos regiones, en temas como los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, son temas consensuados que ambas regiones comparten. Los temas que tienen que ver con cohesión social, básicamente es interpretada como la lógica de mitigar y combatir las desigualdades e inequidades sociales que se producen en las dos regiones. Temas como mitigación y prevención de desastres, potenciación de la resiliencia de las comunidades, y de alguna manera entemperamiento de las vulnerabilidades a desastres, son temas de la agenda. El tema importante también es el tema de transición energética en lógicas de matrices, energías sustentables. Y un tema relativamente nuevo e importante entre todos estos, de la relación entre Europa, América Latina y el Caribe, es el de la digitalización, que aparece constantemente en los últimos documentos de altas autoridades de las dos regiones. Básicamente plantean la necesidad los jefes de Estado o las altas autoridades de las dos regiones de tener una preocupación sobre los aspectos estratégicos y las implicaciones políticas del tema de la digitalización para la construcción de un orden internacional levantado sobre desafíos de carácter multilateral, que es otro de los ejes de la relación de las dos regiones, la convicción de que el multilateralismo, no el unilateralismo, es un instrumento de gestión de la política exterior. Otro tema vinculado a digitalización es el de la conectividad, así anunciado por las autoridades de las dos regiones. Y al hablar de la conectividad estamos hablando, sí, de una plataforma, del uso o de la potenciación de los instrumentos tecnológicos, de la infraestructura digital que ambas regiones pueden compartir, acaba de inaugurarse el año pasado un cable submarino que potencia mucho, sobre todo la capacidad sudamericana de acceso a datos. Políticas comunes existen también en términos de protección de datos, en flujos de datos relativos al comercio, y la proposición de una cooperación de carácter normativa, regulatoria, respecto de las competencias digitales y la convicción que las dos regiones tienen también de la economía digital como motor del crecimiento, siempre definido como inclusivo y sostenible. Y finalmente un objetivo estratégico de esta alianza digital que se propone, es cerrar la brecha digital. Pero aquí yo quisiera, desde una perspectiva analítica distinta a la usual, plantear que la brecha digital no es exclusivamente un problema técnico, no es un problema tecnológico, solamente, y probablemente el problema tecnológico existiendo no es el más importante. La principal brecha digital es de carácter social, es de carácter social, porque el acceso o la ausencia de acceso supone dinámicas de inclusión o de exclusión. Se convierte en un indicador social de pobreza, de pobreza extrema y de, finalmente, discriminación. De tal manera que la brecha digital no es solamente el tener más o menor capacidad de infraestructura o de tecnología. La brecha digital es, sobre todo, cómo las sociedades producen las condiciones necesarias para que el acceso a la digitalización sea un derecho, porque es un derecho humano tan importante como los otros derechos que tienen que ver con acceso a bienes materiales. La digitalización es indispensable en los procesos educativos modernos. Entonces, comunidades en donde hay acceso y comunidades en donde no hay acceso suponen la existencia de una brecha, que no tiene que ver con tecnologías, sino con políticas sociales. Es un tema de producción, de acceso a instrumentos productivos. La digitalización es un elemento que acompaña la producción y también las lógicas de mercado, de pequeñas, de empresas familiares, no solamente de las grandes empresas, y es un tema de acceso a recursos y políticas. Y en el caso nuestro, en el caso de la comunidad académica, es un tema de acceso abierto también. En esta dirección, la Fundación EULAC ha venido trabajando con distintas asociaciones de América Latina, de Europa, de la India y del África en la lógica de promover la idea de ciencia abierta, que es mucho más que acceso abierto a publicaciones científicas y a datos de investigación. La idea de ciencia abierta significa fundamentalmente volver a pensar, en términos estratégicos, los temas de, a veces, anacrónicos, obsoletos o discriminatorios que tienen que ver con evaluación o indexación, respecto de la construcción de los conceptos que dicen que es ciencia y que no es ciencia, del conocimiento científico, la idea de ciencia abierta significa también, desde el punto de vista de las necesidades de la comunidad científica, que el compartir los avances científicos con todas las personas es un derecho fundamental de las sociedades, y que por lo tanto la investigación y la inversión que las sociedades hacen en investigación y en universidades, en educación superior, no puede culminar en la publicación de una investigación. O sea, el objeto de la investigación no puede ser la publicación, solamente, es un elemento, pero el objeto final de la publicación es cómo producir conocimiento que permita devolver a las sociedades que financian el conocimiento científico, devolver con conocimiento las posibilidades de mejorar la capacidad de vida o de bienestar de esas sociedades. La idea de ciencia abierta y de brecha digital, en el momento contemporáneo, también es multilingüismo, ya no estamos en la etapa de lengua franca, esta es la del siglo XX, la etapa en la que estamos, porque tecnológicamente existen los instrumentos, es multilingüismo, la posibilidad de reconocer cómo publicaciones científicas o conocimientos científicos lo que se redacta, lo que se produce en castellano, en portugués, en lenguas originarias, en farsi, en árabe, en todas las lenguas del mundo. Y no en una sola, que era un instrumento, evidentemente del siglo XX, pero el avance tecnológico nos está llevando a la idea de multilingüismo como una forma de democratización del acceso al conocimiento. Y la evaluación científica, en esta lógica, en la de ciencia abierta, supone la necesidad de incorporar indicadores que den cuenta de la devolución a la sociedad de aquello que se ha invertido en la producción de ese conocimiento. En otras palabras, brecha digital, ciencia abierta, es un tema social, que va más allá de la lógica del productivismo y que requiere nuevos índices, vinculados con la sociedad y nuevos compromisos de la comunidad. Por eso, estamos muy satisfechos de haber apoyado este foro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. Bueno, voy a hablar en nombre de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales, quienes formamos en realidad o propusimos a CLACSO, el grupo de trabajo, apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades. Bueno, tengo que ser muy breve, de manera que vamos a hacer un recorrido muy cortito. La red de investigadores se inicia con una preocupación de hace ya 10 años de los primeros encuentros, o sea que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y la dinámica de los problemas que trabajamos, que tienen que ver con la digitalización y mucho más que eso, también han evolucionado. De manera que la preocupación inicial y que continúa es verificar o intercambiar entre investigadores, reflexionar sobre la forma que investigadores, investigadoras, personas, comunidades, colectivos, se vinculan con las tecnologías digitales, así como cuáles son sus condiciones de apropiación, que está muy relacionado con lo que mencionaba el doctor Bolinilla recién acerca de la importancia y las capacidades, las habilidades, las competencias, fueron los primeros temas que nos preocuparon en torno de la red y la educación, además porque en la misma red hay varios y varias colegas que se dedican al tema educación, o sea que estos fueron como nuestros primeros trabajos, nuestras primeras preocupaciones hace 10, 8, 7 años. Luego, como dije recién, se han ampliado los intereses, trabajamos también sobre políticas públicas de inclusión digital en su momento, pero estamos trabajando en muchas otras temáticas que son cuestiones de alto debate en este momento, como la economía de plataforma, la vigilancia digital, el uso de datos personales, la ciudadanía digital, las relaciones entre las organizaciones y la acción colectiva, la apropiación individuales y colectivas, etcétera. Bueno, obviamente con la pandemia por COVID-19, muchos de los hallazgos que habíamos producido en todo este periodo se fueron reactualizando con nuevos debates y nuevas preocupaciones. En ese momento elaboramos un pronunciamiento, que solamente voy a leer el inicio del pronunciamiento, donde la red pronuncia que el acceso a las tecnologías digitales es un derecho humano, que reconocer a Internet como servicio público de acceso universal es un derecho fundamental y resulta urgente su resolución, su discusión, las políticas públicas apropiadas en ese sentido. La red cuenta en este momento con alrededor de 100 participantes de Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Brasil, Ecuador, Bolivia, España y Francia. Cuenta con una coordinación y realiza encuentros anuales que comenzaron con encuentros más informales, como les comentaba, hace 10 años y recientemente el año pasado se realizó el último encuentro, como se concede en Buenos Aires, que fue virtual. Bueno, como recién mencioné, una también de las preocupaciones de la red tiene que ver con las vinculaciones con distintas instituciones, organismos, instituciones y universidades por discutir todas estas temáticas. De manera que CLACSO fue justamente un ámbito que nos acogió, presentamos nuestra propuesta de grupo de trabajo y que, bueno, ahora estamos realmente muy contentos de poder trabajar también con otros grupos de trabajo que están interesados o tienen ciertas vinculaciones con nuestro tema. Se han producido varios libros, pero bueno, creo que de esto va a hablar Roberto. Pre-CLACSO, durante CLACSO, y tenemos dos en cartera en este momento para publicarse. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, vamos a pedir que nos apoyen un poquito con el audiovisual. A ver si el compañero nos pone la presentación. Vamos a avisarle, permiso. Necesito apoyo de la presentación, por favor. Bien, como muy bien indicó Silvia, el GT que nosotros tenemos de apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades, es hijo de RIAT, que es la red de investigación que tiene más de 100 miembros y que ya llevamos casi 10 años de funcionamiento. Quienes coordina hoy día el GT, que somos miembro de RIAT, la doctora Susana Morales, que está por acá, no siento presente, la doctora Ana Laura Riguá, quien va a moderar el foro que viene a continuación y que le habla Roberto Caral. Adelante, por favor. ¿Pasemos? Dijeron que me iban a apoyar de atrás. ¿Pueden pasar la presentación, por favor? Bueno, nuestros objetivos es articular áreas de investigación al interior del grupo, organizar y participar en instancias de difusión, visibilizar acciones del GT y articularse con redes nacionales e internacionales. Pasemos, por favor, a la siguiente. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Bueno, son 37 miembros del GT, 27 mujeres, 10 hombres, 10 doctores, 8 majistes, 19 licenciados. Pasemos a la siguiente, por favor. Sí, el que tenía que hacer es tres minutos, pero si me ayuda, por favor, porque es muy rápido para mostrarles visualmente qué hemos hecho como GT. Bien, hay una persona menor de 35 años y 14 estudiantes de posgrado tienen nuestro GT. Avancemos, por favor. Bueno, las nacionalidades de nuestro GT, 21 compañeros y compañeras son de Argentina, uno de Bolivia, cuatro de Brasil, cuatro de Chile, uno de Costa Rica, dos de España, donde tenemos hoy día Javier, que nos visita Javier Moreno en México, nos conocimos hace dos años trabajando en virtualidad y nos acabamos de conocer en presencialidad. Tres de Uruguay y de Costa Rica una compañera. Adelante, por favor. Avancemos. Ahí está. Bueno, acá hay una primera producción del año 2019 y vamos mezclando de alguna manera la producción de RIAT, que es la red de investigación, con el GT, que fue el 2019, que coordinó Ana Laura con María Julia. Adelante, por favor. La siguiente. Ya Silvia daba cuenta de una declaración que nosotros sacamos en el contexto del GT de Claxo, donde instalábamos el concepto del acceso a las tecnologías como un derecho humano. Fue bastante difundido en nuestro pronunciamiento, que fue en agosto del 2020. Adelante, por favor. La siguiente. Asimismo, se hizo un encuentro en octubre del 2020, ¿quién se apropia de qué? Esto fue, ¿no es cierto?, liderado por la doctora Susana Morales, de la Universidad Nacional de Córdoba, donde asistieron diferentes compañeros de distintos países. Adelante, por favor. La siguiente. También se hizo un ciclo de coloquios sobre apropiación digital en tiempos de pandemia. Esto se hizo en octubre del 2020, ¿ya? Lo celebramos en Uruguay. La siguiente, por favor. Frente a cada encuentro que hace el GT, el grupo de trabajo, siempre nosotros editamos el libro, con las presentaciones, las líneas de trabajo de nuestros compañeros. Y este libro está también auspiciado por Claxo, Desigualdad, Tecnologías Digitales y Transformaciones Sociales. Eso fue en noviembre del 2020. Adelante, por favor, la siguiente. Asimismo, hicimos un encuentro de RIAT, nuevamente en el GT, en Chile, donde nos dedicamos a discutir acceso, democracia y comunidades virtuales, apropiación de tecnologías digitales del cono sur. Nuevamente la misma lógica, luego de un encuentro, de las discusiones, realmente durante un año nosotros vamos discutiendo, compartiendo nuestras propias redes sociales y siempre concluimos con un libro, que evidentemente lo editamos a través de Claxo, con una visibilidad bastante alta por la biblioteca que tiene Claxo. Esto fue en diciembre del 2020. Y por último, la última, por favor. Ya daba cuenta, Silvia, de nuestro último encuentro. No, era la penúltima. Ahí me fue a las gracias. La anterior, esa, sí. Que fue nuestro encuentro del año pasado, que fue en octubre del 2021, Ciudadanía Digital, Desigualdad y Transformación América Latina y del Caribe. Ya está la memoria en línea. No obstante, ahora se está editando el libro, que sería la producción que va a aparecer del año 2022. Por tanto, solamente comentarle que el GT, del cual se ha encargado de organizar el foro durante todo este día, es bastante compartido, solidario, ¿no es cierto? Y muy colaborativo. Así que le damos la bienvenida a todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Solo agregar que tenemos un sitio, si lo buscan por Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías, lo van a encontrar, donde está toda la producción que comentó Roberto, incluso la anterior. Bueno, nuestra participación en diferentes eventos, etc. Y además está la posibilidad de unirse a la red de investigadores a través de un mecanismo que está explicado en la página web. Puede hacer una propuesta para su integración en la misma. Bueno, terminamos esta parte. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas y seguimos.